bueno es de esta manera como tenemos a las hermanas quintanilla entonces amigas entremos lo que se les trajo vieran sudada pegamos en traer eso para acá usted trajo que va a traer usted no pero yo traía las cámaras pero viera está largo allá donde tenemos el carro aquel día de la madera se acuerda si se acuerda yo traía las dos cámaras las cosas pesan escúcheme traía las dos cámaras las cosas pesan mire traía la cámara traía aquel bote con agua traía las dos sombrías traía esa cartera donde andamos todas las baterías y un montón de cosas bueno y usted no hombre si es que éste se le olvidó regáñelo malo el maletín va si regáñelo ahí regáñelo usted no yo le doy gracias porque trajeron eso el maletín hombre pero viera que difícil nos tocó si yo ya sé que es difícil pasemos esas cosas para adentro vamos a ayudarle aquí a las hermanas quintanilla porque vamos a pasar estos productos a unos que vienen allí son huevos y esa llévela con cuidado mire esa otra esa bolsa la lleva con cuidado y aquí les traemos jabón yo lo voy a llevar y con cuidado amigas pero aquí hay zancudos no aquí se lo vamos a ir a poner hacia aquí puso el simba y ahí está cuidado ese jabón eso sí con cuidado porque con huevos y ahí vienen los frijoles también entonces amigos quiero decirles que a las hermanas quintanilla lo que más les trajimos fue la cuestión de arroz un fardo aquí tenemos pueden ver un fardo de arroz lo que pasa que él en la traída se rompió la bolsa entonces traemos unos aquí adentro de esta otra aquí vienen más miren vea entonces aquí los metimos para que se mejoren esas cosas sáquenla porque ahí viene todo en bolsa y eso pero no tienen pailas ustedes hay unas dos ahí pues si yo digo para que les joree ese porque como venía ahí adentro y más con tanto sol si saquen eso para que les joree un poco cosa serio está largo hasta aquí en de las hermanas quintanilla una hora caminando le pegamos nombre no se burla no una paulita algunas cosas lo barra le trajimos leche mira ahí para que le dé al niño también ahí con confle sí ese es arroz ahí está sacando un montón de cosas esta amiga pues si no hoy viene bastante le cuento que eso viene valorizado en mi lempiras ahora se les trajo también un fardo de harina para hacer tortillas hoy se les trajo de todo estas amigas si avena para que beba y la avena pues sólo disuelve y con agua y tiene un delicioso refresco mire que avena les trajo bastante ahí tienen como cuatro bolsas o tres creo que no ahí está la otra sardinas el chile sopa magia sopa magia si si más avena mira el café mire le gusta el café a usted si bastante y a usted me gusta también bueno entonces ahí estamos viendo ahí tenemos ya lo que es la cuestión de de esos productos y aquí le viene también lo que es el fardo de harina esos son confletes esto lo disuelve en una pailita luego le echa leche una cucharadita de azúcar una o dos y tiene buena comidita ya también a yo me gusta esto el chile si si ahí lo tenemos exactamente ahí está le gusta el chile si bueno y ahí es el jabón ahí está mire un paquete de jabón está bueno mire aquí viene esta bolsita llena de huevos quiero sacarla con cuidado mire todo esto es un huevo con cuidado no lo van a quebrar mire esto es un huevo y allá le viene los frijoles aquí hay otra bolsa y le viene también lo que es un fardo de harina para hacer tortillas entonces estas amigas ahora si tienen comida amiga hoy si tienen si bastante que le parece de todo lo que tiene hoy si que tenemos bastante comida hoy oye han comido hoy si hoy hemos comido y usted si es segura no diga la verdad si no han comido diga pues no si ya comimos ya vaya pues pero siempre tenemos poquito para comer siempre tenemos poquito para comer pero ahora si tienen bastante si hoy si entonces miren allá esta el fardo de maseca mire harina para hacer tortillas también aquí quiero decirle a mis amigas que le viene el los frijoles miren ahí están entonces si pero ahí están miren quiero que le demos gracias a Samuel que es el patrocinador quiero ver por acá Samuel Díaz es el patrocinador de todo eso él mandó la cantidad de 50 dólares verdad entonces de eso se compró todos esos productos que vienen eso está valorizado en mil empiras entonces sobre una parte que en la próxima visita lo vamos a meter ahí para que se acumule también entonces que le quiere decir a Samuel Díaz allá por los productos que le mandó que le agradezco y muchas gracias a él pues no lo conozco y él es bueno si porque le mandó todo eso si así que gracias y usted que le quiere decir a Samuel Díaz si gracias a él por acordarse de los otros que somos familia humilde y pobre pero ahora tiene para comer si bastante tenemos hoy si entonces aquí le viene este jabón miren póngalo por ahí y eso lo vamos a descubrir acá para que vean lo demás entonces miren amigos allá hay una parte allá en la silla tenemos otra y en aquella otra silla tenemos más entonces aquí las hermanas Quintanilla ahora si tienen para disfrutar ahora si tienen para comer gracias a Samuel Díaz que ha sido el patrocinador para que esta familia ahora tenga como disfrutar sus comiditas porque aquel día las papas que tal las papas ya se terminaron allá ya se terminaron sí pero estaban ricas o no sí de vaya forma las comí jolos crudas no ajá ¿cómo las hizo? de vaya forma menos crudas en sopa ajá en frijoles sí y zancuchada con sal sí y de vaya forma ¿y crudas? no así no bueno ¿y usted? yo con los frutos me las comí en sopa ahí está eso es lo importante ah pues sí entonces mis amigos aquí estamos donde las hermanas quintanillas decirles que gracias ahí a Samuel Díaz por los productos que se les ha traído ahí tenemos toda esa cantidad entonces amigas entren eso ustedes saben si lo van a meter aquí o arriba ustedes saben entonces entren eso y ahí vamos a enfocar a las hermanas quintanillas que van a entrar los productos que se les ha traído vamos a ir a enfocar allá donde los va a poner donde damos el flash aquí No, 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 no Ahí están las sardinas para que disfruten Entonces les repito Este cereal Con flex Usted va a echar un poquito en una paila y echa leche